Entonces orientado hacia los cuatro rumbos, ¿cuál va al norte? Pues el norte, el norte al norte, el sur al sur, el poniente al poniente, ¿cómo está? Y tú de qué año eres? 78. ¿Pero qué año eres? ¿Acat? Tú vas a empezar en Acat. Acat empieza siempre donde sale el sol, es el rumbo que empieza el juego. Y de ahí va a la derecha, ¿vale? Los frijolitos, los frijolitos. Ahí viene aquí la puntuación, pero te lo explico rápido. El uno hacia arriba y los tres hacia abajo, uno. Dos hacia arriba y dos hacia abajo, no importa cómo. Dos hacia arriba, dos hacia abajo, es dos. No se suman. Tres igual, tres hacia arriba, uno abajo, el que sea, tres. Los cuatro hacia arriba, cuatro. Los cuatro hacia abajo, cinco. El dos solo hacia arriba, el dos, solito hacia arriba, diez. El tres hacia arriba, solito, es quince. Y el cuatro es veinte. ¿Vale? Vamos a tirar. Tírale, Alfonso. Pero así nada más lo... Pídelo, tú pídelo, que los frijolitos se carguen con energía. Ajá. Porque no es azar, aquí no hiciste el azar, tú vas a ir pidiendo. Ok, y ya lo aviento. Avéntalo. Tiene que estar desde arriba y si no se ve ninguno, se ve desde arriba este. Ajá. Lo tienes que ver derechito y si se ve más de la mitad, vale este frijolito, es veinte. Vas a mover veinte. 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 Todos hacemos recorrido en T. Todos los rumos se hacen recorrido en T. Para sumar cincuenta y dos casillas. Es un atado de años. ¿Vale? Aquí vas a llegar al veinte. Trece, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. ¿Vale? Ahora voy yo. Ahí vienen las puntuaciones, también con el carrizo se puede jugar. No se ve ninguna. Ajá. Cinco. ¿Vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. En este caso, esta es la primera trecena. Pasando a la primera trecena, vas a meter ya otro maicito. Ajá. ¿Cómo lo metes? Realizas los dos tiros. De aquí se ve uno, dos, tres. Tres. Realizas los dos tiros. Cinco. Pero si se ve no el tres. Pero desde arriba no. Tú lo ves porque estás del lado, pero si la somos no. Ajá. Tres y cinco. Tú vas a escoger si con este tres o cinco. En este caso, uno, dos y tres. Y en este, uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Vale? Cada que un maicito pase la primera trecena, vas a meter el tercero. Y así, por cuarto y el quinto. ¿Vale? Se realizan primero los tiros. Y después, tú le asignas a cada maicito el que corresponda. El que más te convenga, ya empieza lo estratégico. Las casillas, en este caso, tú que eres acá, las que son amarillas, las que están pintadas, son casillas protegidas para ti. Aquí nadie, ni siquiera pueden pasar. O sea, si yo estoy aquí, si yo estoy aquí y me sale, no sé, me sale diez, no puedo pasarte. En cualquier casilla amarilla. En estas no, en las finales no. Solamente en los del Nahu y Olin, las centrales, son cinco casillas protegidas que tenemos cada una. ¿Vale? El juego corresponde a hacer, tenemos que realizar cinco. Cinco ciclos de 52 casillas para formar un ciclo de un tonalcowali de 260 días. ¿Vale? Este, a lo mejor se me va a pasar algo ahorita. ¿Alguna duda? ¿Cómo ganas o qué ganas o qué no? Eso no. No, claro. Todos ganamos. Ajá. O sea, pero el que gana, ¿qué sabe o qué? Tú vas a ver, tú te vas a ir conociendo a través del juego. Es un juego de autoconocimiento. Vas a ir viendo, tú, ahorita no porque no tenemos tiempo de jugar, pero en un juego te puedo conocer un poquito aquí. Y tú me puedes conocer a mí. ¿Vale? Sí. Los ciclos se cierran aquí, realizando la T. Tú vas a terminar tu ciclo aquí, pero tienes que llegar exactamente aquí. Si no, si no, vuelves a comenzar, ¿vale? El juego termina cuando... Tú guías a tu, ¿sabes? Sí. Yo hago mi conejo y termino aquí, en casa. Y el juego termina cuando tú terminas cinco ciclos, aquí. Cinco ciclos. Cinco ciclos. ¿Vale? Este juego se juega desde un... tú solito un día introspectivo vas a preguntarle a la tabla. Y vas a ver que te va cayendo. Cada esto tiene... cada glifo tiene una característica, tiene un significado. El tecpat es la conciencia dormida. Es el don de la palabra. ¿Vale? Quetzalcóatl a sabiduría. Es la rectitud, el crecimiento personal. A mí me ha pasado, cada quien lo lee como... Pero a mí me pasa y lo he visto, he observado que cada glifo vas a estar cayendo más. No sé si tú a lo mejor en este momento, no, tu fuerza de voluntad está flaqueando, te va a caer mucho conejo. O si la palabra, pues, va a estar cayendo ahí con la palabrita ahí, te va a estar cayendo mucho. O sea, tú vas a ir leyendo poco a poco. Al principio, a lo mejor no lo vas a creer, pero conforme lo vayas jugando, cada vez vas a ir... Te vas a ser más sensitivo, más sensible a esto y vas a ir viendo más cosas. Y vas a empezar a ver a las personas cuando las juegas con ellas, vas a empezar a verlas un poquito más. ¿Hasta cuántas personas pueden jugar? Hasta cuatro. Cada quien un rumbo se puede... Un rumbo. Y anteriormente se jugaba... Se sabe que se jugaban cinco. Bueno, cuatro jugadores y un anotador. El anotador anotaba todos los tiros de cada uno. Y al final es ley, ya se fue. Ok. Ahorita, actualmente, ya no pasa eso. Pero tú poco a poco te vas a ir dando cuenta de muchas cosas. Y te digo, algún día nos vemos. Sí, con tiempo. Y nos echamos un pato. Órale. ¿Cómo ves? Sí, te me gusta. Muchas gracias. Mira, vienen las puntuaciones. También con los carrizos. Viene un poquito el significado y cualquier duda, aquí está mi número. Ah, no va a existir el lampico todavía. Me quedó muy bien. Sí. Me van a dar mensaje a este. Ok. ¿Al segundo? Sí, porque este... Ya había cambiado mis... Números. Sí. Pero no.